Música No nos contendemos por culpa de tus celos Mi amor se ha terminado Si estás gusteando verte vas a mi lado Si es verdad que te quiero con todo en el alma Nos hemos separado por culpa de la gente Que solo quiso ver nuestro hogar abandonado Nos hemos separado por culpa de la gente Que solo quiso ver nuestro amor abandonado Música Canta Chavito, canta Música Llegado el momento de separarnos De la gloria feliz que se ha desfumado Debemos separarnos No nos contendemos por culpa de tus celos Mi amor se ha terminado Si estás gusteando verte vas a mi lado Si es verdad que te quiero con todo en el alma Nos hemos separado por culpa de la gente Que solo quiso ver nuestro hogar abandonado Nos hemos separado por culpa de la gente Que solo quiso ver nuestro hogar abandonado Ahí Ahí son producciones Sonidos chavitos Feliz cumpleaños Yeshu Con mucho cariño Buena Fran José Raúl Álvaro la gente de las viñas Música Música